Se acerca, no hay escapatoria, y está buscando una calabaza. Así es gente, no hay nada más icónico en Halloween que decorar una calabaza. Estos son todos los materiales que necesitaremos. Lo primero que vamos a hacer es lavar la calabaza con agua. Ahora vamos a cortar la calabaza. Pero antes no te olvides que tienes que desinfectar tus utensilios con AlcoClean, alcohol industrial multiusos, porque elimina el 99% de las bacterias perjudiciales para tu salud y no es tóxico. Puedes encontrar AlcoClean, alcohol industrial multiusos, en supermercados a nivel nacional y en nuestra tienda online sigasur.es. AlcoClean. Ahora sí vamos a cortar la calabaza. Vamos a empezar por la parte de arriba. Hay que hacer como una tipo tapita. Entonces vamos a cortar. Ahí. El cuchillo tiene que estar a 45 grados. Esto es para que la tapa tenga donde sostenerse y no se hunda. Miren, así tiene que quedar la tapita. Es como que queda en... como un conito. Y así queda. Y queda casi perfecto. Ahora quitamos la tapa y reservamos. No boten la tapa. Vamos a sacar el relleno de la calabaza. Yo voy a hacerlo así. Primero voy a cortar como que un poquito para que tenga más espacio, porque aquí adentro tiene que ir una vela. Y lo de aquí adentro sacamos con una cuchara. Aquí están las semillas, los pelitos. Hay que raspar, porque sí está como que pegado. Cuando ya esté limpia la calabaza por dentro, buscamos un diseño y lo imprimimos. Esto tienes que imprimirlo, depende al tamaño de tu calabaza. Entonces, más o menos así quedaría. El diseño lo tenemos que cortar un poco más arriba, ya que cuando esto esté cortado, si lo hacemos muy abajo se va a ver la vela. Entonces hay que ponerlo como por aquí. Vamos a cortar el diseño para ponerlo aquí. Lo que yo voy a hacer es hacer una crucecita aquí con el estilete. Esto dice para poder meter la tijera y cortar el diseño. Solo hay que cortar lo de adentro. Entonces, lo negro. ¡Hola! Ya está hecha la sonrisa. Ahora vamos a cortar la naricita. Ahorita lo que vamos a hacer es un circulito para poder calcar mejor, porque tenemos que ponerla aquí. Entonces, vamos a cortar esto. Miren esto. Esto tenemos que pegarle para poder calcar mejor, entonces necesito cinta. Pongo un poquito aquí. Y vemos en dónde, ahí está bien. Yo, o sea, voy a primero dibujar los ojos. Y de ahí voy a acomodar el papel para poder calcar bien la nariz y la sonrisa. Porque como es circular, no se puede. Para la sonrisa sí vamos a utilizar un poco de cinta. Porque esta tiene una forma más grande. Entonces, le voy a pegar bien. Y le asesinamos. Vamos a empezar haciendo los orificios de la cara. Yo voy a empezar con los ojitos. Una vez que ya hayamos cortado todo, empujamos desde adentro. ¡Ah! ¿Qué tal quedó? Está bien. Nos falta sacarle un poquito más de relleno, pero no te olvides de dejarnos en los comentarios si alguna vez has decorado una calabaza como esta. Mientras tanto, vamos a seguir cortando el resto de la cara. Hay que limpiar las imperfecciones por adentro y va a quedar perfecta. Arrancamos los pelitos. Quedó linda. Miren qué linda está quedando la calabaza. Pero antes de continuar, no te olvides de darle like a este video y de suscribirte. Ahora sí, introducimos la vela. Pero no la metas prendida porque te vas a quemar. Introducimos la vela y después la prendemos. Ahora sí, la tapamos. Y así de tenebrosa quedó nuestra calabaza. Ahora vamos a la oscuridad para ver cómo se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!